Hola Sofía, hablanos un poco sobre ti y qué es Campus Madrid, un espacio Google. Es un espacio de Google por y para los emprendedores que abrió sus puertas hace justo tres meses y somos ya una comunidad de 7.000 personas. Campus Madrid es un espacio físico que está situado en el barrio Larganzuela y es un espacio por y para los emprendedores, como decían, en el que podrán aprender, en el que podrán conectar con la comunidad y en el que podrán sobre todo trabajar en sus proyectos, sobre todo tecnológicos, con la esperanza de que se conviertan en grandes empresas globales. Contamos con tres espacios claves dentro de Campus. Una cafetería, que es como una especie de espacio de coworking gratuito. Es una cafetería en la que cualquiera que sea miembro, y solo hace falta registrarse en la página web a través del formulario, puede venir a trabajar desde aquí de manera gratuita de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde. Y aquí dispondrá de Wi-Fi, dispondrá de mesas conectadas, como podéis ver aquí al fondo, gente trabajando en sus proyectos y sobre todo, y lo más importante, rodeado de emprendedores, rodeado de gente de la comunidad que les va a poder ayudar. Desarrolladores, emprendedores, inversores y constantes oportunidades de networking. También contamos con un auditorio, que es un espacio que cedemos a la comunidad para cualquiera que quiera organizar un evento, una charla, un taller, un espacio para el networking, siempre y cuando sea para los emprendedores. Desde que hemos abierto las puertas hemos acogido más de 60 eventos, desde charlas inspiracionales a demo days de aceleradoras tecnológicas, a eventos de networking. Y también nosotros organizamos nuestros propios programas de educación. Y ahí tenemos mentorías que ofrecemos por parte de trabajadores de Google, que ofrecen su tiempo de manera gratuita para los emprendedores que necesiten apoyo en temas de métricas, de analítica, de venta, de big data, diseño de experiencia de usuario, cada semana es una temática. También organizamos programas más específicos, de talleres sobre cómo conseguir que tu app esté bien posicionada en el Play Store, por ejemplo. O a lo mejor networking con inversores y distintos programas. También por último tenemos en la segunda y la tercera planta espacio de coworking, que de la mano de una aceleradora, Seed Rocket, y de un espacio de coworking que se llama Tech Hub, les cedemos el espacio para que ellos lo gestionen. Y en esas plantas tenemos cerca de 150 emprendedores que están desarrollando desde aquí sus propios proyectos. Proyectos que la mayoría son digitales o de base tecnológica, porque creemos realmente en el gran potencial de la tecnología y del digital. Y es donde una empresa como Google, digamos que más valor puede aportar a los emprendedores. Nosotros estamos bastante concienciados sobre el papel de ciencia que está tomando la tecnología en cualquier ámbito social. En tu opinión, ¿qué importancia está teniendo la tecnología en el emprendimiento y en la creación de startups? Como bien decías, la tecnología se ha convertido en algo clave en nuestro día a día y que muchas veces ni somos conscientes, pero básicamente todo en lo que estamos involucrados en nuestro uso cotidiano tiene un componente tecnológico. La tecnología no solo está siendo clave y está muy ligada a innovación y van de la mano, y emprendimiento e innovación también van de la mano. La tecnología permite transformar cualquier actividad cotidiana en algo mucho más eficiente, en algo mucho más productivo y tiene un valor exponencial impresionante. También la tecnología está permitiendo a empresas que antes eran completamente offline, pero que a lo mejor tenían un impacto limitado por el hecho de no ser completamente offline, ahora a través de la digitalización de la economía y a través de la tecnología está permitiendo que tengan pequeños proyectos que ahora se conviertan en grandes proyectos globales y tener ese alcance con coste mucho menor. La tecnología es clave para la innovación y es una de las claves para realmente conseguir solucionar los problemas de la sociedad y que eso es lo que consideramos que el emprendimiento es esa clave. El emprendimiento al final, su foco es conseguir solucionar problemas y que son claves para nuestro mundo, para nuestra sociedad. Entiendo que en Campo Madrid, gran parte, sino casi todos los proyectos que estarán manejando o estarán relacionados con algún tema tecnológico, serán base en tecnología y similar, ¿no? No todos, es decir, los proyectos que estamos abiertos realmente a proyectos, las plantas de la cafetería están abiertas a cualquier emprendedor, pero es verdad que la gran mayoría de los proyectos que están aquí, tanto en la cafetería como en las plantas superiores, tienen un componente tecnológico, tienen un componente digital y sobre todo es que cada vez la tecnología es más accesible a todos, ¿no? Realmente antes parecía algo más complicado alcanzar. Ahora todos podemos introducir un componente tecnológico a nuestros proyectos, lo que hace que tenga muchísimo mayor potencial y un crecimiento mucho más exponencial. ¡Gracias!